Bikini Estamos esta mañana en la redacción de los 40 y nos preguntaban chicos, ¿cuándo empezamos la operación bikini? Entonces, se nos ha ocurrido salir a preguntar pues, ¿cuándo se empezaba? ¿Y qué mejor sitio? Pues, que la puerta de un gimnasio Bueno, ¿tú haces la operación bikini? Sí, sí, treino todos los días, gimnasia ¿Hay mucha gente que viene ahora, que entra el verano aquí? Hay mucha gente que entra ahora en los periodos de abril hasta agosto para que se queden bien y luego ya los inviernos ¿Vas a empezar tú la operación bikini este año? Ya la he empezado, sí, llego de crucero ahora mismo ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pues, gimnasio, comida, todo ¿Este verano vas a empezar la operación bikini? Pues no, la verdad es que no ¿Por qué? Pues porque hay que sentirse bien con lo que te toca, ¿no? Tampoco hay que estar obsesionada ¿La de bajar de peso? Sí Pero si ella no necesita No, no, de momento no Yo creo que esperaré al último momento cuando me pruebe el primer bikini y diga ¡Ah! 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 Entonces empezaré la operación bikini Pero no, de momento Nos vamos a comer ahora en una terraza Nos vamos a poner nuestras bravas, nuestro vino Así que no, de operación bikini nada ¿Tú vas a hacer la operación bikini este verano? Bueno, ahora, para el verano Estoy en ello, estoy en ello totalmente ¿Y qué es lo que estás haciendo? Salir a correr y comer bien, sobre todo No sé lo que... ¿Sabes lo que es la operación bikini? No Es en plan, ponerte a dieta, ir al gimnasio y tal para estar guapo en verano Y lucir bien Claro ¿Qué piensas hacer? Flexiones, corte de pelo y comprarme algo de ropa Eh, dieta, comer ensaladas y eso No comer postres, a lo mejor ¿Tú haces la operación bikini? Pues hombre, no, a mí no me hace falta Yo estoy muy delgadito No, 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 estamos ya en forma A ver, pues, a ver ¿Cómo estás en forma? Enséñalo a la cámara Nada más que verme Y a mí hace igual ¿Y por qué no os ponéis a la operación bikini? Aparte porque estáis en forma Pues mira, yo particularmente porque uso bañador ¿Vas a llevar a cabo la operación bikini este año? Claro que sí ¿Y qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues ya comencé el gimnasio y eso a darle a lo hierro para ponerme en forma y claro, sabes ¿Tú crees que la vas a acabar? Claro que sí ¿Y cuándo empiezas a empezarla? Ya soy celíaco a partir de las 6 de la tarde así que no como hidratos de carbono por la noche Ya empecé ¿Por qué la operación bikini? ¿Eh? ¿Por qué? Cariño, no sé si desítelo no sé si soltártelo Para y después te cuento Para sentirte bien, ¿no? En verano y estar a gusto contigo misma Para ligar, para estar mono, no sé Hay que estar prudente, ¿no? Para ligar chicos, en la playa Hay que estar prudente, ¿no? ¡Gracias!